¡Buenos días! Soy Ibrojolo y estas son las noticias. Un pastor en Nigeria desnudó a las mujeres solteras de su congregación, las llevó a la playa y les besó el trasero. Según el hombre, este ritual lo realizó como un acto para que las solteras consigan pareja. Con esto comprobamos que cuando alguien está desesperado hace cualquier boludez. En un programa de televisión de El País Asiático, Japón, dos adolescentes participaron de un desafío que constaba en soplar un tubo para que, para alejar lo más posible el insecto de su boca, para que lo ingiera la otra. De esta noticia sacamos dos conclusiones. La primera es que Murray perdería siempre, y la segunda es que a muchos le dará asco la noticia, pero seamos francos que nunca se comió un billo en su vida. Australia Durante una carrera de caballos Blake Sheen tuvo un pequeño pericance con el elástico de su pantalón, dejándolo a media carrera prácticamente en pelotas. De todos modos siguió corriendo y quedó segundo, lamentablemente perdió por una rayita. Bueno, está con nosotros nuestra querida periodista de espectáculos, Adriana Barredo. Adriana con ustedes. ¡Hola, mi gente linda! ¡Hola, Ibro! ¡Qué elegante estás hoy! ¡Gracias! Pero como que siempre estoy vestido igual, ¿no? ¡Ay, sí, es verdad, es verdad! Tenías que cambiar un poco el look, chico, ¿eh? Bueno, ya que me hablas de look, me das pie para preguntarte, ¿estuviste en la juntada de youtubers con tu primera look? ¡Ay, sí, fue genial! Conocí mucha gente copada, me pidieron fotos, bueno, por mi gran parentesco a mi prima look, ¿no? ¡Sí, me contaron esa situación! Así que te decían la... ¡as look trucha! ¡Sí, sí! Yo sabía que eso iba a pasar, que aquí teníamos el mismo color de pelo. ¿Qué te parece si vemos cómo la pasaste y a quiénes entrevistaste? ¡Claro! Esto es Cobalove News en la juntada de youtubers en el planetario. ¡Adelante, señor director! Estamos en vivo en la juntada de youtubers para Cobalove News con el Dross Trucho. ¿Cómo está? ¿A qué lo traes para venir a la juntada? ¿Viene OneWord a filmar? Gracias, OneWord. Sí, yo te debo decir que es lo que me trajo aquí a filmar. Sí, porque un youtuber como usted con 5 millones, ¿cómo viene a juntarse con los mortales? Sí, lo que me llevó a venir aquí es que hay muchos colegas aquí. Hay muchos de ellos. Y he venido acá a Planetario a causar, a perturbar a todo el mundo, por así decirlo. Trajo Top 7 para todos, para repartir. Y también traigo a Top 6. ¿Top 6? Y admira ver algún que tuviera intangular, quería conocer a alguien a pesar de que tuviera conocido en el club de KF. ¿Qué? Ajá, y vengo a reencontrarme después de tanto tiempo con OneWord, con Nico Guizarro, con TV6, que tengo su pin aquí. Con mi doble perfecto que no sé dónde está. Ya va a aparecer, ya va a aparecer. Con Ramas Aleve. Un grande, un grande, que le meto un mesito de las cachas. Hola chicos, soy Adriana Barrera. Estamos en la juntada de youtubers y vamos a entrevistar a más youtubers. Estamos aquí en Human of News. Estamos con él. ¿Por qué vino? ¿Qué sientes de esta nueva juntada? Aquí viene con mi novio. Hola, ¿está? La novia de Barney. No, viene con mi novio. Es una sobrina, ¿no? No queremos contar nada. Ella es una sobrina, ¿vale? ¿Cómo se van ampliando las familias maravillosas? Ah, ese es. Amigo, hija, 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 hija. ¿Y aquí viene la hija? Esta es mi hija. Yo soy la ebria. Yo soy la hija. Y bueno, hay un hijo. ¡Hijo! 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 Yo también tú estás el hijo. Tenemos a mi primo, mi primo. El primo. Mi primo, listo. Estamos remotentes. El hermano. Aguante, One More Official, como siempre. Vení, Nisman, vení. Vení, Nisman. ¡Nisman! ¡Nisman! Bajate, hijo de puta. Dime One More Official también. ¡One More Official! 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 Estamos aquí con... Observen el plano, Dios. Esto va para la posteridad. Con mi prima Alu. ¿Cómo estás? Hola. Hola. Estamos con el churro en la boca. ¡Ay, qué cajón! Eso suena en mi prima. Ah, ¿para qué estás? ¡Son hermanas! Somos primas. ¿Qué se siente volviendo a una... ¿Es tu primera juntada? Contanos. No, YouTube es la segunda. ¿Cómo la estás pasando? ¿Cómo te estás sintiendo? ¿El amor del público? ¿Por Dios mío? Yo soy tu fan. Un amor. Casi más te vieron. Te vi que tenían al trincerado contra la laguna. Un toque, pero... Era como que estaba en 300. Que era el único que había en el agua. Bueno, primita, te voy a seguir entrevistando. Gracias por estar. ¡Arriba! Aluc. Vamos a hacer una nota a Cori, por Dios. ¿Es tu primera juntada? Cuéntanos cómo. Sí. Bárbaro. No es la primera igual. No es la primera igual. No es la primera igual. Y fui a una de Puerto Madero. No fue nadie. Pero bueno. Se hace algo que se puede. Bueno, recién llegó. ¿Cómo le estás pasando en estos cinco minutos que recién estás viviendo? ¿Estás contada? Bárbaro. Ya me drogué con tu peruca. Comió mis huechitos. Te regaló una remera. Te regaló una remera. Así que... Bien. Ahora a la nena le vamos a robar el... Ay. Te mandé a la nena. Cinco minutos le robamos el algodón de azúcar. Le vamos a robar el algodón de azúcar. No. 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 Qué lindo es tenerte en este canal. Siempre quise tenerte. Por favor. Muchas gracias. Bueno. Seguí vos, Ibros, que estás en el... Ah, es cierto. Yo también estoy compuesto. Yo también estoy grabado. A la puta madre. No importa. Después lo cortamos y al carajo. Mataules. Wow. Gran trabajo Adriana, y lo digo en serio. Gran trabajo. Ay, Ibros. Sabías que te iba a gustar. Quiero agradecerle a OneWord official por ser camarógrafo en la nota con Droz Trucho. Wawar, gran amigo mío, te mando un saludo, macho. Wawar. Y también te quiero agradecer mucho, mucho, mucho a Matías de Artetrack por filmar el resto de las notas. Además, obviamente, agradecer a todos los que aceptaron la entrevista. Drostrucho, Orni, mi prima Luke, a la que le mando un beso grande. Ya nos vamos a reunir, pañita. A Cori, de otra vuelta de Cori. Ay, sí, que linda estaba Cori, ¿eh? Disculpa, ¿eh? No, 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 solo digo, solo digo que estaba muy linda, no, 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 estaba muy linda. Te hago flor de nota, y solo rescatás que Cori estaba linda. ¿Sabés qué voy a hacer? ¿Sabés qué voy a hacer? Voy a agarrar tape por tape Y te los voy a meter uno a uno En el orto Como si fueran fechas ¡De huevos a la game! Amores míos Me retiro Gracias a todos por darme tanto amor En esta juntada ¡Hibros! ¡Chau, Solete! ¡Adri! ¡Adriana! ¡No te oyes así! ¡Adriana, dale! ¡Adriana! Bueno Muchas gracias a todos por mirar La tercera entrega Desde Covalopnew Soy Hibros Covalop Informante